El panorama creo que para todos, y estamos viendo que es pésimo, es un panorama muy pobre, muy decadente, y yo creo que tenemos que cansarnos un día los argentinos, tenemos que decir basta, aceptando esta cantidad de aumentos, aceptando este saqueo que recibimos los argentinos, y ahora el dólar se va a cualquier lado y acá nadie dice nada, les estamos dando poder a los estados, porque el único poder que tienen los estados es la plata que nos sacan a nosotros, después no tienen nada más, porque ni siquiera ideas buenas tienen, son muy pocos las personas que se ven con capacidad o preparación, una formación académica, son muy pocos, entonces yo creo que el panorama está pésimo, ayer precisamente hablaba con una comerciante que tiene una hermosa zapatería acá en el centro, y me dice, Carol, bajó un 30% en diciembre mi venta, se encuentra en un estado muy vulnerable porque tuvo que pagar la mercadería, entregó un cheque que le rechazaron porque no lo pudo pagar, sacó un préstamo para pagar ese cheque, no vendió, tiene la mercadería estancada, bueno, y además tenemos el 80% de aumento en los impuestos, bueno, tributo, municipal, provincial, absolutamente todo, porque el estado no entiende que si hay pobreza, tienen que ser pobres ellos, así que no tienen que aumentar nada, somos pobres todos, pobre el estado, pobre el ciudadano, porque es fácil salir de la pobreza aumentándole a otro, entonces vos no sos pobre nunca, por eso es que los políticos nunca son pobres y pueden seguirse aumentando los impuestos, los sueldos, perdón, aumentando los impuestos, entonces ellos aumentan su sueldo porque aumentaron el impuesto, reparten bonos porque aumentaron los impuestos, entonces se salvan, se salvan de lo que estamos viviendo todos, y quienes si vivimos la pobreza y vivimos este temendo desfasaje que hay, esta pobreza increíble y esta inflación tremenda, somos los que realmente trabajamos y generamos nuestro propio dinero, que eso el estado no hace, no genera absolutamente nada, estamos viviendo un saqueo señores comerciantes, tenemos que unirnos, no permitamos este aumento que hay en Edesa, salgamos todos como lo hicieron en Orán, que los felicito, les mando toda la energía y ojalá que podamos aprender todos los comerciantes a defender nuestro dinero. En Orán se levantaron como corresponde, en Tartagal también lo hicieron y acá también lo tenemos que hacer, porque estamos siendo saqueados, saqueados por empresas privadas, como es Agua del Norte, que también está faltándole un servicio tan esencial, hay gente que lo está sufriendo, chicos, hay que salir a la calle, hacer demanda y si no, lo sacamos a patadas, como sea, pero hay que hacer algo, no se puede quedar, no nos podemos quedar tan sumisos y tontos acá en la silla. La verdad es que a mí me da mucha impotencia lo que vivimos, me da muchísima impotencia y quisiera que todos estemos unidos para sacar todo esto sinvergüenza, que lo único que están haciendo es empobrecernos, hacernos trabajar como esclavos, estamos esclavizados, nos aumenta cuando quieren, nos vienen y nos controlan cuando quieren, nos clausuran los negocios. Mirá, deberíamos sacar a patada a cualquier inspector que llegue a nuestro comercio, porque para empezar es propiedad privada, que se dirijan por mail y algún día les contestaremos, como nos hacen ellos miles de veces que necesitamos hacer un trámite. Así que chicos, por favor, despertemos, nos unamos, Comercios Unidos de Salta, tienen todo mi teléfono, todo el mundo lo tiene, todo el mundo tiene el Facebook, por favor, Comercios Unidos de Salta, nos unamos y salgamos a las calles, salgamos a luchar por nuestros derechos y por los servicios esenciales que deberían ser, pero dos monedas deberían ser los servicios esenciales, como es luz y agua y gas. Y no es así, o sea, la luz y el agua es increíble lo que se paga, no podemos seguir siendo esclavos del sistema. Estemos unidos.